Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Chris. Bueno, Chris, nosotros estamos haciendo un experimento acerca del principio de Torricelli. Nosotros te vamos a hacer una pregunta acerca de si nosotros colocamos una botella sobre el piso y tenemos tres orificios sobre la misma línea. ¿Por cuál crees que tú desde los tres orificios alcanzas la mayor presencia? Oye, pienso que la mayor presencia de alcanzar debería ser el orificio que se encuentra debajo. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, yo he tenido como que la experiencia donde a veces van a sacar el agua de las piscinas grandes y lo que hacen es que toman el orificio de abajo porque les alcanza mayor fuerza o presión. Yo pienso que debe ser el de abajo. Bueno, y si por lo menos ahora ya no está la botella sobre el piso, sino está sobre una mesa, es decir, tiene una altura y... ¿qué crees que sucede en este caso? ¿Cómo a ti? ¿Qué tiene una altura? Por lo menos ahorita sucedía el caso de que estaba sobre el piso. Ahora ya no la vamos a poner sobre el piso de la botella, sino la vamos a poner sobre una mesa. ¿Qué crees? Lo mismo. ¿Crees que pasa lo mismo? Sí, porque está sobre una superficie, pero una superficie distinta. Es como si lo hicieran primero en un primer piso de una casa y lo hicieran en un segundo piso de otra casa. ¿Crees que pasa lo mismo? Eso es lo mismo. Ah, ok. Muchísimas gracias, Cristian. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Katherine. Bueno, nosotros estamos haciendo un experimento de la materia de física calorbondas, acerca del principio de tu ruchel. Nosotros queremos hacerte la siguiente pregunta. Si nosotros tenemos una botella de agua que tiene tres orificios y está sobre el suelo, ¿cuál sería de los tres orificios alcanzaría una mayor distancia? Sí, sí, sí. ¿Qué crees que ocurre en este lado? Pienso que ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Ah, bueno, muchísimas gracias. Al final del experimento podemos observar que el orificio que alcanza la mayor distancia horizontal es el que tiene una altura media. ¿Por qué? Porque la distancia horizontal está relacionada con la altura del nivel del agua y la altura en la que se encuentra el orificio. Y esto se da por la fórmula que dice que la distancia horizontal es dos veces la raíz de la altura del nivel del agua por esa misma altura, menos la altura en la que se encuentra el orificio con respecto al nivel del agua. Entonces, por eso el teléfono de Richelli dice que el que está a una altura media es el que alcanza la mayor distancia horizontal. Y también influye la presión y la velocidad con la que éstas salen estando los tres vasos sobre una misma superficie a una altura igual. Después del segundo, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero. Y por último, comprobaremos que los tres movimientos son los mismos. Y por último, comprobaremos que los tres movimientos son los mismos. El segundo, el segundo, el tercero, el tercero, el tercero va a llegar un poquito menos y el que está más alto va a llegar menos lejos que el resto. ¿Por qué pasa esto? Porque estas alturas, a menor altura hay mayor presión y la presión es directamente proporcional a la velocidad y al alcance en el caso. Por esto, pasa esto. Y con esto comprobamos que el teorema de Richelli a cierta altura se cumple. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya quedado claro el experimento. En el primer caso, sobre una superficie, el que ganó la carrera fue el segundo, ya que alcanzó la mayor distancia. El que ganó la carrera Torricelli, en este caso, fue el vaso número uno, ya que alcanzó la mayor distancia. Gracias por ver el video.